Maní Cuando la calle sol está, casera de mi corazón El maní se retona a su fregón, y si la nena escucha su canción, se pondrá a bailar el sol Maní Maní se no se va Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir, y va a ser muy tarde ya Maní Maní se no se va Esta noche no vas a poder dormir, sin comer tu cucurucho de maní Tanta miseria por Chelemaní, por Chelemaní, por Chelemaní Otra vez el orgullo de la cola, con el mismo sabor de siempre Música 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 Música